En los primeros partidos se te veía muy caliente con tu rendimiento. Creo que estos dos partidos, teniendo a Puch, y a ver al lado tuyo, el rendimiento tuyo fue una de las figuras de Chicago. ¿Qué sentís que es lo que cambió en lo personal para este rendimiento que volvió a ser el Colacell? Obvio, uno cuando va perdiendo es porque los rendimientos individuales son bajos. Estábamos en un momento en una meseta, creo que empezamos a levantar desde lo individual. Lo personal también me empecé a sentir mejor. Creo que necesitamos un poco de confianza, necesitamos un poco que se nos den los resultados. Y hoy por hoy estamos en alza. Esta es la idea, para que Chicago pueda empezar a ganar y a despegarse. Creo que terminar con el arco en cero, y bueno, algunas ya van a entrar y van a empezar a generar más situaciones de las que crearon. Sí, quizá que generar más situaciones nos está faltando llegar con un poquito más de gente al área, al área rival, pero lo sabemos. Sabemos que lo principal es ganar confianza defensiva, empezar a tener volumen de juego. Creo que tuvimos muchos pases en el campo rival, eso es muy positivo. Y bueno, de a poquito poder concretar las situaciones, llegando con mucha gente al área rival. Estos 15 días vienen bien para recuperar a algunos lesionados y para, bueno, para seguir entendiendo el tema de la idea de Nanía. Y bueno, potenciarlo para estos 6, 7 partidos que van a quedar antes del receso. Sí, tuvimos una seguidilla, creo que en la base siempre jugó el mismo equipo. Y siempre se viene una semanita de descanso, una semanita para poder ajustar los tornillos en la puesta a puntos en lo físico, en lo táctico. En el cambio que está queriendo el técnico y es importante para poder despegar. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel.